Hola a todos, mi hao, hoy vamos a la lección 82, razones y soluciones para no hablar chino correctamente. ¿Puedes hablar chino correctamente? ¿Esto es lo que necesitas? Vale, comencemos. Mira, tenemos tres partes para esta lección. Primero es a las razones. Uno, dos, tres, cuatro. He resumido cuatro razones para no hablar chino correctamente. Primer, cambiar directamente las palabras español a caracteres chinos. ¿Cómo? Entenderlo. Usamos este tema como, por ejemplo, razones y soluciones para no hablar chino correctamente. Razones se dice Ruinen, ¿y? Y ¿he? Soluciones. ¿Y? Y? Y ¿he? Soluciones, ¿quier? Cierto.¿Para? Guay, ¿y? No, Ciso. ¿Puede, pero, esto no es? ¿Puede, pero, esto no es? ¿Puede, pero, esto no es? ORACIÓN CHINO O NO ES ORACIÓN CHINO CORRECTO, PORQUE SÓLO MONTÓN DE PALABRAS O CARACTERES, SÓLO UNO COLLEGACIÓN DE PALABRAS, EL CORRECTO ES ESTE ORACIÓN, APRENDEMOS CÓMO LEER ESTE ORACIÓN, QUANYU ES BARRA, QUE VOI QUAN YYUYU, BU ES NO, BU BU, NĞ ES BUDER, NĞ EN NĞ, CÓMO LEER EVA, NO, U FÁN NE, YYErictでしょう is a hablar, SULO UO, SOуст戴iencia, Wow, include the learning experience or situation that matters. y un anion y en y he es y he en he 解決辦法 es soluciones y aquí volvemos así que decimos ¿segundo? ordenar los caracteres de acuerdo la estructura de la oración en español el tercer errores en parte del discurso y significado el cuadro no puede usar palabras de función para el segundo razón ordenar los caracteres de acuerdo la estructura de la oración en español tenemos parte B elemento de la oración ¿por qué aprendemos elemento de la oración? porque la estructura de la oración se compone de elemento entonces el problema de la estructura de la oración es en realidad la disposición de los elementos de la oración por lo que necesitamos saber cuáles son los elementos de la oración en español y chino mira es representar español se representa chino español en español tiene sujeto predicado objeto adverbial complemento apositivo predicativo ocho elementos pero chino no hay predicativo chino tiene estos siete elementos y por lo que él se pierde la pregunta ¿cómo se expresa predicativo en chino? y este problema es el mayor problema por lo que tenemos que tener una clase especial para analizarlo y en orden de fácil a difícil ahora vamos a tercer problema ser errores y parte del discurso y significado mira tenemos ocho ejemplos todo desde los estudiantes en nuestro grupo de intercambio de idiomas de we chat primer cuídate cuando los estudiantes entran a hablar a dios uno estudiante dijo cuídate como xiaoxin xii o xiaoxin xii o xiaoxin xii pero no es correcto porque el correcto es pao zhung puo o pao zhung zhung cuídate es pao zhung xiaoxin es tan cuidado vale dos gracias maestro o maestra uno estudiante me dijo gracias maestro en chino xie xie ni xii fu xii 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 fu fu xii fu no es correcto el correcto es lao xii lao lao xii xii lao xii es una profesición que ensanear conocimientos a los estudiantes a aprender conocimientos xii fu es el título de los artesanos con habilidades especialitas especialitas y el el y es también el título para los trabajadores masculinos desconocidados vale y tres ok veo un estudiante me dijo cuando emprendiendo mis clases él me dijo jau de don a ok es jau de veo es don así que don a no es correcto la don es correcto vale 4 está bien está bien uno estudiante me dijo jau de jau de pero jau de es ok así que jau de para estar bien no es correcto estar bien se dice me guan xii moe me guan guan xii xii y chino vale 5 más gusta la comida china más uo uo gusta xii huai xii xii guan huai la comida es cai hay cai china es chung guo chung chung guo guo pero uno estudiante dijo yo xii guan chung guo chii chii no es correcto porque la comida es cai cai es uno sustantivo chii es comer uno verbo así que el correcto hablar se dice lo chino 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 como sabe el zong como zan muo ya zan muo muo yan ya sabe muo muo yu sbig Uno estudiante dijo No es escrito ¿Por qué sabe? Sobre Vito Saboroso o no es no saboroso Vídeo sobre sentimiento Dulce, picante, salada, etc. Así que saber aquí debe Vídeo Se dice Zongzi Vídeo Zongzi Vídeo Zongzi Vídeo Zongzi Zongzi Vídeo Zongzi 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 ¿Qué diferencia entre Renshe y知道? Renshe es conocimiento, modo, interésir Zongzi 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 Pero Pero un estudiante se dijo, ma yun shi ke hao de biru, es por ejemplo, pero aquí es ejemplo, así que lizi, es el correcto, así que se dice, ma yun shi ke hao lizi. Bueno, ¿por qué ellos no lo dicen correctamente? ¿Por qué no entendían los partes del discurso y significado de las palabras correctamente? Y por lo tanto, la solución para este problema es Comprender con precisión el discurso y significado de las palabras en español y caracteres en chino. ¿Y cómo? La mejor manera es leer diccionarios más y estudiar más. Vale, es todo para la cuestión 82. Dos, es un día. Ayudo, si es así. Por favor, dile, me gusta, comparte, comenta. Lo más importante es suscribirte, ¿vale? Por favor, gracias. Hasta luego, ¡zaijien! ¡Gracias! ¡Gracias!